Hay que dejar la suela pintada con pachada y lo jalece, ánimo Un, dos, tres A ver como se vuelen los chicados Desde el boleto vengo, dicen que nació en el rey Me dicen que soy arriero, porque el chifre se para Si yo se viste sombrero, ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ay, mamá, por Dios Por tu se borra yo vengo Que no siga la temporada Que me toquen el peli de Después el niño perdido Y por último el perito Pa' que vean como le pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Agana ese pared! Y ay, mamá, por Dios Soy del medio Sinaloa Donde se rompe el sol Me gusta que me suena Y que no se cae marido Va a ser comprometido Cuando resulte panzona ¡Ay, ay, ay! Y ay, mamá, por Dios Por Dios que por eso vengo Que me siga la temporada Que me toquen el peli de Que se venía perdido Y por último el treinta Pa' que vean como le pinto ¡Ay, ay, ay! Y ay, mamá, por Dios Venimos, perrechita ¡Uno, pochotá, viejo! Y seguimos, compadre Seguimos avanzando Con el ritmo, con la música En esta bonita noche Así que cállense con la loba, viejo ¡Arriba, pochicado! Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Ahí ya no me hacen nada Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya no me hacen nada Y a mis burros se murieron De ver al chata que lo decían Si no fueran por la loba Aquí no se amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo ¡Hanta, polla, viejo! ¡Hanta, polla! ¡Hanta, polla, viejo! ¡Hanta, polla, viejo! Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dijo a sus compañeros, ahí va la loba del mal Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dijo a sus compañeros, ahí va la loba del mal De ver allá hasta que lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Esa bandera es pareja ¡Adiós! Ya se reventó el columpio ¿Dónde se columpió? A ese le acabaron los buzos A la joven que llamaba Envenido el pabino navido ¿Dónde se suelto esa navidad? Va poniéndose el vestido Arriba el peinavido La cica del pabino navido El cordón de Churube ¡A la joven que llamaba! ¡A la joven que llamaba! Eso, pariente, quedó bien jalado Amigo, diferencias de reña Con ese ritmo Bien, bien jalado, viejo Gracias, gracias Gracias, gracias